Música Música A la gente me voy, la fuerza es mi gran música A la gente de su vida, el que empieza a apreciar Saludos con peligro y gracias por la amistad La vida, el que empieza a apreciar 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 Se empujan como hay escarros Que esto me aparece, que va a ser un mercado No es lано en la creatividad Tiene un gran mar de la casa Que toques bien como no hay ¡Gracias! ¡Gracias!